¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ánimo! ¿Y ahora para dónde mi pollo? ¡Vamos Pueboquilla mi gente! ¡Qué bueno! ¡Buenos días! ¡Qué chingón estar otra vez aquí! ¡Vamos a ver! ¡Sí que agarramos! ¡Ánimo! ¡Vamos a ver si hay suerte para el pescador! Aquí venimos a recocar un viejón. No, no lo veo. ¡Ahí está el pinche mamuano! ¡Ahí lo vi! ¡Ahí está el pinche mamuano! Ponle la alarma, güey. ¿Ya? ¿No puedes baraches? Para que me smashara. ¿No quedo? ¿No quedo? ¿No quedo? Era la misma, güey. Bueno, señores, aquí traemos la primera rovinita de la presa a la boquilla. ¡Venga, mamá! ¡Qué bonita! ¡Qué rica se ve, ¿verdad? ¿Dónde eres, chiquita? A ver si es con su mamá. ¡Está bonita, está bonita! ¡Una rota! ¡Eso chico que no pescaba, raza! ¡Qué al pedo se siente este pedo! ¡Oh, tiene el cenco! ¡Se no se ni subirlo, mi madre! ¡Se está poniendo activa la pesquita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Ahí trae el pollo y una buenota, eh! ¿De las buenas o qué? Sí, de las buenas. ¿Estás par o qué? ¡Va a ver las chingas! Sí, sí, sí. Muestra acá la cámara, güey. Acá está la cámara. Mira nomás. Dos kilitos a la verga. Boquilla, gente, lo que está dando. Está buena la pesca. Hay que nadar en torneo a las marranas. Está poco como que lastimada. Sí, está como que... Está larga, pero flacónala, güey. Está bonita. Vamos a ver cuánto pesa. Nosotros lo mostrábamos. Otra más. Esa, cabrón. Esa, cabrón. Esa, cabrón. Esa, cabrón. Puro renegado va, gente. Puro renegado va, señores. Sí, 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 sí. El último. 2.005. 2.005. 2 kilos exactitos. Bueno. Están grabando para que las suelten juntos. Ah, ya las solté. Ya las solté yo, güey. Vamos a liberarla. Vamos a liberarla. Captura, libera, gente. Siempre. Puro renegado va. Aquí en el agua. De nuevo. Hace mucho que no venía. Ánimo. Ánimo, raza. Buen carrera. Ay, bien, déjalo. Te dije que me habían dado un buen vergas ahí. Acá se me chingo el pollo. No, no me lo chingo. No, no me lo chingo. ¿Pero qué? ¡Woo! Vamos a pesarlas, señores. Unos 620, señores. Ahí vamos. Puros renegados, ánimo, gente. Puros renegados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, güey! ¿Te lastimaste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Puduro qué? ¡Puduro renegado! ¡Vas, mijo! ¡Con las pines! ¡Anda pescando ahora! ¡Captura, libera! ¡Va! Señores, buenas tardes. Son las... ¿Qué horas son? Son las 6.20. 6.26, exactamente. De la tarde, venimos saliendo de Boquilla. Puros renegados, ¿va, señores? Ya venimos, venimos poco cansadones. Hicimos buena pesca. Logramos 10 lobinas este día. ¿Y cuál fue el patrón, mi? Patrón, pues... Mi pollo. Nos íbamos pescando entre 15 y 20 pies. 15 y 20 pies. 15 y 20 pies. Color rojo. Fue lo que más nos dio. Lagartija roja. Brush hop rojo. En Texas. Fondeado. Fondeadito. Nos íbamos agarrando del fondo. Entre piedras, ¿no? Entre las piedras. Y estuvimos durando el Curricano un ratito. Pero no nos quiso dar. Entonces ya optamos por... Por fondearle poquito ahí. Pero venimos contentos, ¿no? Sí, a gusto. Salieron buenas piezas. Algunas de... Kilo y medio. Algunas de dos kilos. Y... Pero pues... Todo bien. Dos días. T SERESES ENTONCES. En El Pará. Te vaccino open en línea,